Muy buenas a todos, Pazuelo les saluda a Charly en un nuevo video. Y bueno, en este video les voy a recomendar una magnífica aplicación para que puedan ver a cuántos frames corren sus juegos en Android. Seguramente muchos de ustedes ya conozcan la aplicación Gele Tools, pero no es la aplicación que vamos a utilizar en este video, ¿ok? La aplicación que vamos a utilizar se llama FPS Meter y tiene bastantes ventajas con respecto a Gele Tools. Para comenzar, FPS Meter es de instalación fácil y rápida y a diferencia de Gele Tools es totalmente gratis. Sé que a muchos les da problemas Gele Tools al momento de instalarla, es decir, que ni siquiera la pueden instalar. Y bueno, este como les comento, FPS Meter tiene un factor importantísimo y es de que es gratis y de instalación fácil. Únicamente tenemos que ir a la Google Play, escribimos FPS Meter, buscamos. Creo que lo escribí mal, pero a final de cuentas, pues buscó la aplicación. Y como les comento, la aplicación es gratis, se instala fácil y rápido, no necesitas ningún paso adicional. Y bueno, algo importantísimo de esta aplicación es de que funciona con root, pero también puede funcionar sin root. Si la quieres hacer funcionar sin root, debes de seguir un par de pasos adicionales que se deben de hacer con una PC. Y yo personalmente no he podido hacerla funcionar sin root, pero con root funciona perfectamente bien, ¿ok? En cuanto a compatibilidad con versiones de Android, en este momento estamos utilizando Android 4.4.2. Y supongo yo que también funciona con Android 5.0 Lollipop. Y bueno, nada más para que lo consideren, funciona con versiones bastante anteriores de Android. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Como les comento, la aplicación por defecto requiere a root. Si la quieres hacer funcionar sin root, debes de seguir un par de pasos adicionales. Ahí en la Google Play está el link para que chequen los pasos adicionales, que la verdad están un poquito complejos. Más adelante, si logro hacerla funcionar, yo les voy a hacer el tutorial, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a abrir la aplicación. Como pueden ver, es el icono ese que tenía el 60. La primera vez, como siempre, que abran una aplicación que requiere root, les va a preguntar que si quieren concederle permisos de superusuario, permisos root. Y bueno, del lado izquierdo, como pueden ver, tenemos las aplicaciones y juegos que tenemos instalados en el dispositivo. Aquí vamos a seleccionar alguno, por ejemplo, Clash of Clans. Del lado derecho tenemos una opción para que podamos elegir dónde se van a ver los frames. Podemos seleccionar arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, ¿ok? A mí personalmente me gusta arriba a la derecha. En la parte de abajo tenemos una opción que dice Overlay. Bueno, vamos a decirlo en español. ¿De qué tamaño quieres que se vean los frames? ¿Chiquitos, grandes o medianos? Bueno, o normal. A mí personalmente me gusta que sean grandes, así que le vamos a dar en Large. Y ahora nos vamos a este botón que dice Start FPS Benchmark. Esto va a hacer que el juego se ejecute. Y ahí como pueden ver, en la esquina superior derecha nos está diciendo a cuántos frames. Déjenme bajarle un poquito al juego. ¿A cuántos frames nos está corriendo el juego? Por ahí están viendo 57, 49, 47, 48. Obviamente esto va cambiando dependiendo del tipo de juego, de lo que estemos haciendo. Y como les comento, funciona bastante bien. Es una aplicación que nos permite ver los frames de una manera bastante sencilla. A diferencia de Gele Tools, que como les comento, a muchos les da problemas. Vamos a probar otra aplicación. Bueno, para cerrar, la aplicación es totalmente normal. Este, únicamente salimos de la aplicación presionando el botón, dándole a regresar, como ustedes quieran. ¿Ok? Y bueno, les voy a comentar que tiene un par de problemitas, pero no son bastante graves, severos o grandes. Una vez que salgan del juego es muy probable que se les van a quedar los frames ahí marcados. Bueno, no marcados, sino que los va a seguir contando, porque a final de cuentas, pues el dispositivo sigue haciendo cosillas y pues sigue mostrando los frames. ¿Ok? Si esto sucede, el mismo FPS Meter nos dice que para detener el servicio, abramos el centro de notificaciones y presionemos en el widget o en la notificación que dice Stop FPS Service. Así que presionamos sobre este botón y aquí nos está diciendo que FPS Meter se detuvo. ¿Ok? Le vamos a dar en aceptar. En algunas ocasiones, si quieres volver a ejecutar la aplicación, te va a decir que la aplicación está totalmente detenida y que reinicias tu dispositivo. ¿Ok? Nada más lo reinicias y no pasa absolutamente nada. Ahora, vamos a abrir cualquier otro juego. Por ejemplo, vamos a abrir que se harán Modern Combat 4. Del lado derecho, como pueden ver, tenemos las mismas opciones. Entonces, ahora vamos a decirle que nos ponga los frames del lado izquierdo en la parte de arriba. Y el tamaño de los frames va a ser grande, porque a mí me gusta así. Y nuevamente presionamos en Start FPS Service. Y ahí como pueden ver, estamos viendo los frames del lado izquierdo en la parte superior. Y como les comento, es una aplicación que estaba buscando que funcionara sin root. Como les comento, esta aplicación también puede funcionar sin root, pero debes de hacer un par de pasos adicionales. Que la verdad son bastante complejos, porque tienes que instalar un par de programas en tu computadora. Tienes que utilizar Java, ejecutar algunas cursillas. Descargar un par de archivos que no pesan mucho. Si acaso han de pesar 5 MB cada uno o entre los dos. La verdad es que no me acuerdo, porque ya tiene bastantito tiempo que lo probé. Pero bueno, ahí como pueden ver, la aplicación está funcionando. Nos están marcando los frames tal cual. No hay ningún problema. Y vamos a ver si ahorita me cargaré una partida. Nada más para que vean que incluso ya jugando, sigue marcando los frames. Como pudieron ver también en mi lista de aplicaciones y juegos instalados. No tengo muchos juegos instalados. Nada más tengo Clash of Clans. Tengo Modern Combat 4. Tengo Modern Combat 5. Y pues no he tenido ningún problema con estos juegos que tengo instalados. Ok. Y bueno, la verdad no quería jugar. Nada más es para que vean que ahí sigue marcando los frames. Que no tiene absolutamente ningún problema. Y pues bueno, se les recomiendo muchísimo el link directo de la aplicación. Para que se la descarguen en la Google Play. Va a estar en la descripción del video. Y pues bueno, yo creo que esto ya sería básicamente todo. Como les comento, es una aplicación muy sencilla. Les va a ayudar muchísimo. Si tenían la duda de a cuántos frames les va Modern Combat 4, Modern Combat 5. Pues es una alternativa que pueden probar. Pero bueno, pues aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y su comentario. Saben que esto ayuda muchísimo al canal. Y de igual manera, si eres nuevo en este canal, te voy a invitar a que te suscribas. Para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y sin más, me despido. Yo soy HeroCharlie. Y nos estamos viendo en un próximo video.